hola chicas nuevamente estamos aquí el día de hoy les traigo unas compritas que hicimos hace aproximadamente mes y medio vale son unas colecciones en scrap y mucho más se llama la tienda no me van a creer pero yo no abro estas colecciones desde el día en que llegaron no he tenido tiempo he estado centrada en otra cosa y pues aparte no no sentía que no era el momento de usar estas colecciones y ninguna quería aprender un poquito más en ese tiempo salieron ofertas de estas colecciones eran dúos ya hoy en día pues ya no están esas ofertas y así es que pues no podré dejar el enlace porque es absurdo no pero puede haber otras ofertas la tienda es scrap y mucho más vale ahora estas colecciones salieron de dos en dos estaban bien de precio cerca 10 10 euros más o menos vale son muy bonitas es de amelia a mil y a amelia perdón y me encantan me encantaron en su momento porque son colecciones de todo en color pastel está en bueno lo van a ver ahora vale lo van a ver el bosque bueno no no les voy a decir mejor vean lo vale chicas amelia o amelia perdón esta es la colección y es el especial eventos en violeta todo al color violeta color lila y todo el vídeo en bueno en todo el vídeo les voy a presentar las colecciones de esta misma colección bueno colección o marca no amelia prayer vale no recuerdo ahorita mismo la diseñadora saldrá en algún momento su nombre vale chicas les dejo con el vídeo porque no hay mucho que decir solamente ver y ver y disfrutar un poquito de lo bonito que son ok y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es super guay. Bueno chicas, espero que les haya gustado. Esta colección lo presentaron hace ya un mes y medio, dos en oferta. Pero bueno, hoy ya por fin les hago el video enseñándoles y creo que ya empezaré a usar alguna de estas colecciones. Un beso, ¿vale? Un beso, chao.